Muchas gracias Alejandra Rivera por esta importante información y continuamos con más y es que ante la sequía que se enfrenta en varias zonas del país, el ex viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería manifiesta que es necesario que el gobierno asista con bonos en efectivo o alimentación a los campesinos de las áreas rurales. ¿Qué es la pobreza extrema? Hay personas viviendo en el área rural que lógicamente deben ser auxiliadas mediante ayudas, ya sea ayudas en efectivo o ayudas alimenticias y brindarles cierto tipo de asistencia, no solamente de la parte alimenticia sino también en la parte de la salud y ayudarles a producir para que ellos produzcan sus propios alimentos. Y no se cree una dependencia de parte de ellos, pero el problema en muchas zonas, especialmente en el corredor seco, es bastante grave desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, de la parte de higiene y de salud.